Hoy con una agenda muy particular, una agenda de gestión y una agenda política que tiene que ver con el trabajo con las comisiones de fomento. Estamos en un encuentro con los comisionados de fomento de toda la provincia con el fin de, bueno, dialogar de todos los temas, una agenda abierta, temas puntuales de gestión, plan calor, obra pública en las comisiones y otros temas y como lo hicimos con los intendentes e intendentas, hoy estamos con los comisionados y comisionadas a los efectos de planificar el año de gestión. También va a haber una instancia de capacitación y también una instancia de preguntas y diálogo libre. Así que muy contentos, elegimos la ciudad de General Roca porque estamos recorriendo la provincia con este tipo de encuentros, lo hemos hecho en Villa Regina, también lo hemos hecho en Cipoleti y vamos aprovechando las instancias de encuentro para también darle un protagonismo a las distintas ciudades.